Y Carlos Parrilla en un acto de arrojo va a ser un nuevo deporte. Hemos hecho canoa, alpinismo, esquí, ala, deltismo. Ahora vamos a hacer snowcat. ¿Snowcat? Sí, o snowmobre. ¿Pero snowcat que es nieve, un gato en la nieve? Un gato en la nieve sería la traducción. ¿Ah, sí? Y el verdadero nombre es snowmobile. ¿Snowmobile? ¿Que es italiano? No, inglés. ¿Es muy peligroso? No, para nada. ¿Esto cómo es? ¿La gente lo alquila y maneja ello o va con un chofer? No, no, no. Cada uno alquila su moto, pero siempre va una moto guía adelante para ir guiándolos por el circuito. ¿Qué velocidad desempeña la snowcat? Si pudiéramos tener un plano, el circuito no lo permite. Son velocidades de 130 kilómetros. ¿Escuchó? 130 kilómetros en la nieve. ¡Qué frío! Bueno, para que manejes el snowcat. Primero, encendido de llave como si estuvieras en una moto o en el auto. Perfecto. Esta es la llave, ahora la vamos a hacer. La llave. Y después es muy sencillo. Manejas con aceleración y con freno. Este es el freno. Freno. Este es el freno y este es el acelerador que se maneja así, ¿no? ¿Para qué es este chupete? El chupete es para que lo uses en el cierre. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En el caso de que te caigas de la moto, es la moto automáticamente se frena. No tenés posibilidad ni que te pase por arriba nada. Ni por arriba ni por abajo. Ni por abajo. Snowcat. Carlos Parrilla. Ni Virginia Lizalda ni Pancho Baños le hicieron mejor. Snowcat. El circuito, ¿cuánto tiempo se recorre? 25 minutos. ¿Qué tipo de vegetación tienen? Estás encontrándote con bosques de lengas. ¿Esta lengua va cambiando de color? ¿Como el camaleón según la ocasión? Más o menos, según la ocasión. A la hora que te encuentres va cambiando el color. ¿Qué colores tiene? Bueno, cuando es joven es de unas tonalidades a veces rojizas y cuando se va poniendo cada vez más viejo, negro. Gracias. ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.